bienvenidos a esta noche especial 24 de junio año 2021 a la apertura de la galería virtual camelot bueno bueno para todos y cada uno de ustedes bienvenidos para es gallery es un honor realmente tener esta oportunidad esta apertura y sobre todo estas maravillosas obras de estos artistas que latinoamericanos que sin duda van a colmar todas las expectativas y van a mostrar mundos maravillosos llenos de creatividad llenos de ingenio y llenos de pasión sean ustedes bienvenidas entonces bienvenidos arrancamos esta hermosa 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 exposición viaje de artistas latinoamericanos por la creación y la emoción de la pintura bienvenidos sean todos ustedes nuestro segundo artista de es brian sánchez brian sánchez es un artista cubano de unas características y de una personalidad exuberante entonces sin más preámbulos oigamos lo que tiene que decir brian un saludo tengan todos por allá soy brian sánchez jiménez artista de la plástica cubano nací un 21 de agosto de 1986 en santiago de cuba la zona oriental de nuestro país aunque actualmente radico y trabajo en la habana la capital del país cursé estudios en la escuela de instructores de arte de santiago de cuba y cerca del 2005 me graduó y me licencio alrededor del 2007 luego de ahí he venido en una carrera artística que me ha llevado todo mi tiempo y toda mi vida bueno nada tengan todos un saludo y un abrazo para todos bueno y el segundo vídeo bueno mi obra de alguna forma si se pudiera encasillar en algún movimiento estilístico de la historia del arte diría que responde a una especie de realismo mágico donde confluye en el surrealismo confluye con el atraccionismo incluso en muchos fondos de lo que utilizo incluso también a la neo figuración aunque soy un poco un poco reservado a la hora de encasillar mi obra en algún aspecto de la historia del arte pero bueno si en caso de que así sea por ahí va la cosa entre los aspectos conceptuales que posee me refiero mucho a los temas psicológicos temas filosóficos incluso y temas históricos que me competen a mí tanto como individuo no temas históricos de mi historia personal de mis raíces como temas también históricos de la sociedad en que vivo y los momentos que hemos vivido como una sociedad recurra a expresarme en varias técnicas varios estilos varias técnicas en los que saco el máximo de expresión de cada una de ellas desde los carbones hasta los dibujos con tinta a las técnicas mixtas óleo acrílico e incluso a veces hasta hasta la tridimensionalidad haciendo alguna que otra instalación artística bueno de alguna forma si les interesa más conocer sobre mi trabajo mi obra mi carrera pueden tener referencia en google en pinterest first dips una casa de subasta arte informado perfil de arte informado en la jack meyer gallery de texas houston la rodarte gallery de méxico la cnv art collection de madame y bueno aquí en la garcés gallery de colombia muy bien brian y tenemos ahora las obras primera obra el abrazo en el hoyo técnica mixta dimensiones 28 x 22 centímetros año de realización 2021 segunda obra abrazo número uno de la serie anatomía del abrazo técnica mixta dimensiones 100 x 80 centímetros siguiente obra la mosca técnica plumilla lentejuelas y cristales sobre cartulina rictol dimensiones 28 x 22 centímetros año 2021 la mosca técnica mixta dimensiones 92 x 47 centímetros año de realización 2021 muy bien entonces terminamos con la presentación del maestro y queremos hacerle la invitación al maestro brian si se encuentra con nosotros recordemos que muchas veces es difícil desde cuba conectarse entonces si el maestro brian no está en el momento no se preocupen va a tener toda una hora en una transmisión en directo que vamos a realizar el streaming a través de instagram en nuestro programa hablemos con arte en donde lo van a poder conocer a profundidad entonces no hay ningún problema el maestro brian lo tendremos lo conoceremos y apreciaremos y disfrutaremos mucho más de su obra y y y y y y